El Injuple Piedad pide apoyo para recaudar juguetes y ayudar a los Reyes Magos este 6 de enero. Las independencias que nos están apoyando del gobierno municipal, ahí vamos de poco en poquito. Hasta ahorita estamos recaudando más pelotas porque es la finalidad o el objetivo del Injuptón. Algún carrito, algún mono, que no utilicen más que nada pilas para que no tengan que estar gastando. Pues la finalidad es llevarla a las colonias que donde no pueden llegar los Reyes Magos, las colonias más necesitadas, más de bajos recursos. Los juguetes los llevaríamos el día 6 de enero y depende si no alcanzamos a repartir en ese día, iríamos a las colonias que nos harían falta o a las comunidades el día jueves 7. Estamos aquí en la calle Matamoros número 39, donde anteriormente estaba tránsito municipal. Lo seguimos esperando aquí, aquí estamos de 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Estos días vamos a estar aquí y pues ojalá y nos sigan apoyando para que el Injuptón salga adelante y llevamos una sonrisa a los niños. También pueden hacerlo en cuestión monetaria, ya nosotros compramos lo que vienen siendo las pelotas o los juguetes. La dirección de reglamentos tiene bajo control la instalación de puestos ambulantes y fijos en diferentes puntos de la ciudad. Aquí se están llevando sobre todo puntos esenciales o principales o primordiales que se tienen en la ciudad para observar los juguetes. Uno de ellos es la Purísima, otro de ellos es la Esplanada del Tianguis que le conocemos en la Avenida Michoacán y la zona centro. Se han dado algunos espacios dentro de lo que es la Purísima, el Parque de la Purísima. Ahí hay un convenio firmado por 6 uniones de comerciantes que ya tienen un convenio desde hace tiempo. Igualmente aquí en la inspección o la dirección de reglamentos se están otorgando permisos a ciertos comercios establecidos para que en estas fechas, sobre todo 4, 5 y 6, puedan sacar un poquito sus productos a la vía pública. Aquí a la dirección de reglamentos, una vez que llegan aquí las personas que buscan un lugar, vamos y se les ubica en el área donde han sido destinados. Las fechas fuertes se puede decir que es hoy 4 y mañana 5. Los días que sí hay una actividad más grande de la habitual ya el día 6, sobre todo pues es casi mediodía. Después en la noche ya no hay nada. Implementarán seguridad para los desvelados del 5 de enero. Efectivamente se ha preparado un dispositivo de seguridad para salvaguardar a los reyes que salen a hacer sus visitas, a conocer los juguetes y bueno, se va a implementar un dispositivo que garantice esa tranquilidad y la seguridad de la población. Empieza el día de hoy y culminará obviamente el 6 de enero. Hemos estado bien, tranquilos, pequeños incidentes propios, vamos a llamarle así, de las fiestas y todo lo que conlleva, pero percances mayores no ha habido, no ha habido mayores incidentes y que eso ha tenido buena tranquilidad de la población. Mantengan sus recursos en un buen lugar, no exponerse a las grandes aglomeraciones para evitar ser sorprendidos por algunas gentes que son especialistas en este sentido de despojarlos. El DIF La Piedad realizará un festival de Día de Reyes para los niños este 6 de enero. Lo va a hacer el día 6, el día 6 de enero, ya que también hay otras dependencias o instituciones que también hacen sus propios eventos con el mismo fin, pero el DIF Municipal tiene organizado el día 6 un evento que inicia desde las 11 de la mañana con la payasita festina, que habrá de darle entretenimiento y alegría a los niños y posteriormente la rosca, partir la rosca tradicional de Reyes y para pasar enseguida en el Teatro del Pueblo a hacer la entrega de juguetes y hacer un día feliz a estos niños con estos juguetes que el DIF habla de otorgar. Tendrán que concluir como entre 2, 3, 4 de la tarde, cuando muy tarde, por la entrega y el gran número de niños que vengan, pues darles esa alegría. No tengo el dato, seguramente habrán de ser muchos porque sabemos la situación económica actual, sabemos que aunque también los reyes lleguen a sus casas, ellos tienen la ilusión de recibir un juguete por parte del DIF. Invitar a la ciudadanía a seguir con estos festejos en tranquilidad, en armonía y disfrutarlos como todos nos merecemos. Para dar seguimiento y continuidad a las acciones coordinadas en materia de seguridad para Michoacán, el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, encabezó la mañana de este lunes la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán. En casa de gobierno, el mandatario estatal presidió un encuentro con los titulares de las dependencias e instituciones encargadas de la seguridad y la Procuración de Justicia de los gobiernos federal y estatal, con quienes periódicamente se reúne para determinar las acciones que garanticen un estado de paz y tranquilidad para las y los michoacanos. En la primera reunión de este año, Orioles Conejo se refirió a la seguridad como uno de los ejes primordiales de su administración, misma que se garantizará para todas y todos los ciudadanos mediante programas y acciones integrales coordinadas con el gobierno federal.